¿Cuál es la reconstrucción invernal del Deportivo Alavés? Hoy en El Otro Balón te lo vamos a contar. Buenos días, buenas tardes o buenas noches chicos. Bienvenidos a El Otro Balón y bienvenidos a la casa de los otros y cada día. La demás gente, por supuesto, también bienvenidos a la casa de las reconstrucciones invernales. También ya sabéis que lo hacemos en verano y también en invierno, que quedan muy pocos episodios. La semana que viene ya vamos a terminar, ya quedan muy poquitas, por lo tanto, si no quieres perderte las que faltan y te están gustando todas las que estamos haciendo, de verdad, deja un like y suscríbete al canal porque no cuesta absolutamente nada y ya sabemos que hay mucha gente que lo ve y le cuesta un poquito dar like, bueno, os lo vamos a perdonar si lo hacéis en este vídeo y en los que vienen. Bueno, Javi, hoy lo primero vamos a pedir perdón por mi voz porque me estoy poniendo malo de la garganta, lo estoy notando, así que voy a intentar no gritar mucho, pero el vídeo lo vamos a hacer. O sea, no hay excusa aquí para no hacer nada. A pesar del frío, llueva o truene... Hombre, en El Otro Balón siempre estamos a tope. Bueno, Javi, Deportivo a la vez. Contexto, vamos allá. Como siempre, hacemos... ¿Cuál es el contexto del Deportivo a la vez? Bueno, ahora mismo el equipo está en una zona bastante tranquila de la clasificación, Javi, porque las cosas le están saliendo al conjunto de Luis García y hay muchas cosas que están funcionando, principalmente la defensa. Es un equipo muy, muy sólido, ya lo vimos el año pasado en segunda y este año lo estamos viendo otra vez en primera. Y vamos a ser sinceros, han ganado partidos que nadie se esperaba. Valencia, Sevilla han competido muy bien contra Madrid, contra Barça... O sea, quiero decir que lo han hecho muy, muy bien en ciertos partidos. ¿Qué pasa? Que hay algunas bajas. Entonces, claro, creemos que hay ciertas posiciones que se pueden reforzar y también en ataque. También en ataque, por lo tanto, ya hemos visto un poco cómo está el equipo. Se acaba de caer una cosa en la habitación, no pasa nada. Y ahora vamos a ver, Javi, aquí, The Show must go on, como bien dicen. Así que, eso es así. Así que, bueno, vamos allá con las bajas, que nos vas a traer tú ese capítulo. Sí, un equipo, Álvaro, que no ha confiado en mucha gente. No, 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 no. Que le iban a pasar mal y la verdad, hombre... Está sorprendido. Claro, tampoco que esté cerca de Europa ni mucho menos, pero... Bueno, pero es un recién ascendido, o sea, no le puedo pedir más. Y creo que está compitiendo con muchas garantías y la verdad que yo creo que se puede salvar sin pasarlo malo, vamos, y con bastante solvencia. Anulamos musa. Anulamos musa, efectivamente. Y bueno, vamos con las bajas, que entre el rótulo ya de las bajas del deportivo a la vez, que, bueno, en este caso no vamos a vender a nadie. Vamos a incidir un poco, a poner el foco en las lesiones que está teniendo este equipo y otro tipo de ausencia. La primera es la de Settler, que ha sido una pérdida grande para el equipo, porque, bueno, se ha lesionado de gravedad y el Alavés no ha dudado, a pesar de ello, en renovar a este futbolista, que la verdad que desde aquí le aplaudimos ese gesto al club, que no lo hace todo el mundo, porque un jugador se lesiona de gravedad y después dice, pues a lo mejor no viene después al mismo nivel que cuando se les solucionó, ¿no? Y los clubes hacen así y fuera, ¿no? Pero aquí el conjunto de Azor lo ha agradecido el desempeño de este futbolista y lo ha renovado, pero es una de las bajas que tenemos que contar aquí y que trataremos de arreglar con nuestra reconstrucción. Y otro futbolista que no va a estar, por lo menos, durante un mes con el equipo vitoriano es Abkhardt, que se marcha a la Copa África. Este torneo que al final complica un poco las cosas a varios equipos de la Liga. Sí, sí, sí. Al final hay dos centrales titulares, ¿eh? Atención, porque ahora hay pérdida dos centrales titulares. Sí, sí, sí. Atención con esto, ¿eh? O sea, lo mejor del equipo es la defensa y vas a perder, bueno, ya has perdido a Sedla y ahora vas a perder al otro central. O sea, a los dos titulares. Hay que decir con eso, ¿eh? En un momento has perdido a los dos titulares. Ojo, que por ahí puede haber problemas. Claro, ahí puede haber problemas. Por eso vamos a intentar reforzar eso. Y nos vamos a trasladar ahora a la pretemporada, si te parece, Álvaro. Sí. Porque vamos a hablar de un futbolista que se lesionó durante esa etapa de la competición, antes de iniciar la Liga, que fue un fichaje sonado, la verdad. Sí. Prometía mucho, que nos dio mucha pena de que no pudiese iniciar la temporada como debería de haberlo hecho y en pleno estado físico y con salud. Y estamos hablando de Giuliano Simeone, que se partió la tibia, ¿no? Sí, creo que sí. No sé si fue tibia y peroné. No lo sé. Creo que peroné, ¿no? La entrada fue durísima contra el Burgo en un amistoso. Seguro que fue así. Sí. Y no ha podido participar, evidentemente. Una lesión gordísima. Y se le espera ahora para enero, pero bueno, ha sido una baja recurrente en este equipo y la vamos a contar de todas maneras, ¿no? Y este es el recorrido que tenemos por las ausencias del Deportivo Alavés y no vendemos a nadie, por lo tanto no obtenemos ningún tipo de ingresos en esta ventana invernal. Que eso también va a ser importante a la hora de fichar, porque Alavés precisamente no tiene mucho presupuesto, por lo tanto no vamos a gastarnos aquí 10 millones. Ya lo pensamos que no nos lo vamos a gastar. Pero bueno, vamos a intentar ilusionar a la afición Babazorro, Babazorra, como lo queréis llamar, con estos fichajes. Vamos allá con el primero de ellos, Javi, que va a ser un jugador que va a llegar directamente para reforzar la defensa que es lo que necesitamos ahora mismo. O sea, como sea hay que fichar un central. En este caso nos lo vamos a tener cedido un jugador que llegó el pasado verano al Mallorca, pero que no está teniendo todas las oportunidades que a él le gustaría y que creemos que en Vitoria sí las puede tener como central titular, por lo menos mientras Apkard no está. Es verdad que Apkard va a volver, pero Cedlar no, o sea que puede jugar también con Apkard. En ese sentido vamos a tener al central belga del Mallorca, Van der Keiden, de 25 años cedido central. Que de verdad encaja a la perfección con lo que quiere Alavés. O sea, muy bien por arriba, jugador que va muy bien al corte, de verdad. Es que es un jugador, de verdad, que me pega muchísimo en Alavés. Sinceramente por su forma de jugar, creo que es que del minuto uno encajaría. O sea, es que no necesitaría prácticamente adaptación. Sí, sí, sí. Bueno, sí, el clima un poco de Mallorca a Vitoria hay un poco de diferencia. Sí, pero bueno, es belga, es belga. Está acostumbrada a ese clima. Y se come bastante mejor en Vitoria que en Bélgica, eso seguro. Uf, y mejor que en Mallorca, uf, ahí hay debate, ¿eh? Que la gente lo deja aquí abajo en comentarios, ¿dónde se come mejor? Porque es que yo no he estado en ninguno de los dos. Pero es que ese melón no lo podemos abrir y ahí se van a liar en comentarios. Claro, yo he estado en Menorca, yo he estado en Menorca y es verdad que no se come mal. Pero en Mallorca no. Sus obrasadas, sus ensayimadas. Es verdad, es verdad. Y tú me digas que es en Mallorca, ¿eh? Pero es que Vitoria tiene que haber ahí... Bueno, en fin, que la gente los deje también platos típicos, ¿eh? Porque yo sinceramente no los conozco mucho, ¿eh? Porque como no he ido, tampoco lo sé. ¿De qué estamos hablando? Xavi, por Dios, ¿qué hiciste? Vamos al lío, ¿no? Vamos a lo que tenemos que ir. Es que tenemos ya hambre, es que tenemos un poquito de hambre ya hasta ahora. ¿Te apetece frío? ¿Te apetece algo caliente? Una comida rica. En fin. En fin, y un jugador que yo no sé si se habrá comido alguna paella en su etapa aquí en España, porque jugó en el Valencia. Este jugador, un jugador que lo ha buscado Álvaro, que es un experto en el mercado de agentes libres. Le gusta bichar por ahí. Me podéis contratar, ¿eh? Sí, sí. Álvaro, deja por ahí tu currículum. Bueno, pero sí me del otro balón, obviamente, claro. O sea, tiene que ser un trabajo compatible, si no. Definitivamente, si no. Y ese jugador del que estamos hablando es angoleño. Se desempeña por la banda derecha, es extremo derecho. Y es Hélder Costa, exjugador del Valencia. Creo que fue por la campaña 20... Sí, la pasada. La pasada, la pasada. La 22-23. 22-23. Y, bueno, sería otra alternativa para el Alavés en ataque y vendría libre. No se haría ningún tipo de desembolso por este futbolista. Así que, una buena alternativa para el entrenador Luis García Plaza. Yo creo que es una oportunidad de mercado, sinceramente. O sea, el del Costa libre, además, es Alavés, que por derecha, precisamente, tampoco ha sobrado. Porque, en verdad, que vamos a poner un poco a Río-Jana izquierda. Yo creo que es donde mejor rinde. Pero, por derecha, ya lo dijimos en verano, que habría que reforzar un poquito ahí. Y, oye, si tienes esa oportunidad de mercado, un jugador que yo creo que el Valencia tampoco lo hizo mal. Sinceramente, los minutos que tuvo lo hizo bien. Y yo creo que es un jugador válido. Por lo tanto, el del Costa me parece un fichaje bastante acertado. Y, al final, que no pierdes nada. Oye, que no juega bien, pues, pones a otro. O sea, es que no te ha costado nada. Bueno, y ahora, evidentemente, mucha gente habrá pinchado en este vídeo por este futbolista que fue el autor del gol del ascenso del Alavés la pasada temporada. Que estuvo cerca de quedarse y volver a empezar la temporada con el Alavés, pero su equipo de procedencia no quiso. Y, ahora, la situación es la misma. Y es que no tiene los minutos que él desea. Por lo tanto, vamos a llamar, vamos a coger el teléfono y vamos a llamar a las oficinas de San Mames para volver a pedir la cesión de Asier Villalibre. De verdad, fue la competa. Eso es. Esto tiene que suceder, chicos. Porque, de verdad, es que no están teniendo oportunidades en el Atlético. Y es que, alavés, rindió muy bien. Es que rindió muy bien. Fue el autor del gol del ascenso. O sea, vamos, de verdad. Estamos haciendo este vídeo gracias a Asier Villalibre, básicamente. Sí, 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 evidentemente. O sea, si no, no estaríamos haciendo este vídeo. O sea, que es bastante importante. Es verdad que tendría ahora más competencia porque el año pasado no estaba Samu Morodion, que eso también es muy importante. Ni Kike García. Pero, oye, yo creo que podría ir entrando y sobre todo teniendo más minutos que en el Atlético. Que está haciendo poco más bien. Entonces, yo creo que una cesión hasta el final de temporada de Villalibre. Sinceramente, creo que tanto Villalibre como el Alavés querría hacerla. Sí, sí, sí. Y Javi, como último fichaje, por supuesto, tenemos que hablar del jugador que ya tiene fichado el Alavés. Evidentemente, todos sabéis de quién estoy hablando. Y es Carlos Vicente. Extremo derecho que llega procedente del Racing de Ferrol, por una cantidad cercana a los 600.000 euros. Que lleva, ni más ni menos que cuatro goles y cuatro asistencias esta temporada en la Liga. High promotion. Madre mía, what a pronunciation. Espectacular. Carlos Vicente. Tienes el P1, por lo menos, ¿no? Bueno, tengo el B2, eh, la atención. Bueno, eh... Ojo, poca broma. Hablando de Carlos Vicente, Javi. Extremo derecho que está siendo, sin duda, el jugador revelación de segunda este año. O sea, es que no hay discusión. El jugador revelación este año de segunda es Carlos Vicente. Jugando con el Racing de Ferrol, que recordemos que es un recién ascendido a segunda. O sea, este tío que además no tiene pinta ni de español, porque es pelirrojo. Es gracioso, pero bueno. Tiene pinta de que es de otro país. O sea, no pasa absolutamente nada. Es un pedazo de crack. Pero da esa sensación. 24 añitos, de verdad. El Alavés ha estado muy rápido. Porque había muchos equipos interesados. Creo que el Getafe también había preguntado. Creo que el Valencia también se interesó en él. Y el Alavés aquí ha estado muy rápido. Ha estado muy rápido porque se han hecho con un jugador. Está ya prácticamente firmado. Que de verdad va a ser futuro del equipo. Y de verdad es que este tío va a ser titular y va a sorprender a la gente. O sea, de verdad, chicos. Apuntar el nombre de Carlos Vicente. Porque es que, de verdad, es un muy, muy buen jugador. Y precisamente reforzamos esa banda que ya hemos reforzado con el del Costa. Que decíamos que faltaba un extremo para esa demarcación. Pues ahora, a falta de uno. Tenemos dos. Y de bastante buena calidad. Yo creo que aquí el Alavés sí que da un salto bastante, bastante importante. Bueno, Javi. Y ahora sí, vamos con la sección estrella. Después de la de los fichajes, la verdad. Yo creo que es una de las más aclamadas por la gente. Y es la del once titular. En portería, por supuesto. Recientemente renovado. Antonio Sibera. Banda derecha para Gorosabel. Centrales. Atención a las novedades. Van der Heiden y Rafa Marín. Banda izquierda para Javi López. Centro del campo. Guridi. Antonio Blanco. Y el bueno de Hagi. Hijo, por supuesto, el otro Hagi. Y arriba. Para los goles. Banda izquierda. Para Luis Rioja. Y arriba. De delante, lo centro. Samu Omorodi. En colación de Quique García. Y, por supuesto, de Viña Libre. Yo creo que este once. Sobre todo, no pierde. Eso te iba a decir. Bueno, a ver. Si pierde, porque Sedlar y Apcar son muy importantes. Pero, por lo menos, yo creo que se mantiene el nivel. Sinceramente. Mínimo las mismas prestaciones que el once actual de la vez puede dar. Sí. Yo creo que te mantiene el nivel. Te mantiene el nivel. Porque Rafa Marín, que es un buen central. Por lo tanto, yo creo que te mantiene el nivel. Y arriba, ¿verdad? Que incorporas ahí esa opción de Viña Libre. Y, sobre todo, lo del del Costa que creemos que sería titular. Evidentemente. Bueno, Javi. Y ya para finalizar. ¿Cuál es el objetivo del Deportivo La Vez esta temporada? Pues, el objetivo, como no puede ser de otra manera, es la permanencia. Para el equipo vitoriano es la premisa de esta temporada, el quedarse en primera división, no defender. Que va por el buen camino, la verdad. Ha encontrado un estilo de juego sólido. Que, la verdad, que se basa en el sistema defensivo. En ser sobrios atrás, seguros. Y creo que están consiguiendo muy bien el objetivo. Les queda todavía terreno por recorrer. No están en una situación como Las Palmas, por ejemplo. No, no. Que están más arriba. Pero creo que va muy bien. Lo puede ver la gente. Lo puede ver el vídeo, videazos. Pero eso, creo que a la vez va por muy buen camino. Y yo, personalmente, creo que se va a quedar en primera. Porque, sí, pues se están haciendo mover las cosas, básicamente. Eso es, eso es. Yo creo que aquí sí que hay equipo para mantener la categoría. Tiene que ser el objetivo de llegar a esa cifra, a esos 42 puntos, por decir una cifra. Bueno, un poco más, a lo mejor, este año 44, a lo mejor, por ahí, tiene que andar la cosa para enseñar la permanencia. Y, sobre todo, pensar en un proyecto de cara a la siguiente temporada, pero en primera división. Ahora os toca a vosotros decir aquí abajo en comentarios vuestra reconstrucción, siendo realista, porque la verdad es que no es nada fácil. De verdad, chicos, nosotros nos hemos gastado cero euros, para que veáis un poco la dificultad de la reconstrucción, siendo realista. Y, sobre todo, que si os ha gustado este vídeo y esta serie, lo único que tenéis que hacer es dejar un like y suscribiros al canal, porque no cuesta absolutamente nada. Y, de verdad, que nos ayuda muchísimo a que estos últimos episodios los hagamos con mucho cariño, como hemos hecho todos. Si quieres tener una feliz Navidad, ya sabes lo que tienes que hacer. Todos los que están suscritos, la van a tener. Y los que no están suscritos y no han dado like, pues lo siento, pero otro año serás. Gracias por estar ahí, como siempre decimos. Y nos vemos en el próximo vídeo.